ahora vengo cargado miguel vengo vengo cargado hoy vamos a vamos a hacer un unboxing que quiere hacer un boxing xbox series x o xbox series s como que la zona esto es como los libros de elige tu aventura si vas a la página 35 series x si vas a la página 62 series s cualquiera intro y vamos con ello hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a topes de gama ya la tenemos aquí la xbox series x y las series s también vais a tener los dos unboxing voy a hacer me comprometo y hacer los dos pero vamos a empezar por esta vamos a empezar por la más gama alta por la más top por la más cara por la más potente y por la más grande ya estáis viendo la caja la verdad que las dimensiones son una auténtica chaladura hay mucha diferencia de dimensiones respecto a series x con series s ya hablaremos más adelante sobre ello y nada vamos a hacer realmente para aquí que lo vamos a enseñar lo primero de todo ver la caja como veis con este diseño negro y verde que como veréis está presente en todos lados de son los dos colores claves como veis las dimensiones ya la caja lo estáis viendo ahí para que veáis un poco las dimensiones de mi mano pero estamos delante de una caja muy muy grande y tenemos ya algunos datos que revelan un poco lo relevante de esta de esta consola no 4k 120 frames por segundo es algo que promete que tendremos está esta experiencia y que podremos jugar a esa resolución un tera de ssd que ojo este dato puede ser clave para elegir entre series x y series s parece algo que puede ser una tontería pero sin duda no lo es no y bueno por el resto evidentemente aquí imágenes racionales con halo que ya sabéis que es uno de los emblemas obviamente de la consola y aquí estamos viendo un poquito como como sería el diseño esta consola en color negro venga vamos a hacer el unboxing ya hemos visto un poco la caja y vamos a ver lo que tenemos dentro porque hay cosas bastante interesantes lo primero el packaging es algo que a mí me ha gustado me gusta el packaging creo que está bastante conseguido es original y a su vez está bastante bien aprovechado como veis la caja es grande pero la caja es grande porque el bicho es grande o sea no no es grande porque si no tiene tiene su explicación varias cosas lo primero que tengo que decir que la consola viene recubierta con una especie de plástico negro etcétera yo ya no lo tengo porque lo quita porque en confianza yo ya estaba jugando a esto lo que pasa que todavía no puedo hablar de esa experiencia de jugabilidad pero ya lo hemos catado pero bueno hoy vamos con el unboxing estos vendría recubierto con este plástico negro y vamos ya a sacar la consola y de momento lo voy a dejar a un lado miguel si te parece bien y voy a vamos a ver el resto elementos luego volvemos con la consola pesa bastante os lo puedo asegurar es es contundente pero por el resto como estáis viendo aquí queda el espacio vacío donde donde iban nuestras series x y si levantamos esta parte aquí nos encontramos con alguno de los elementos importantes clásica documentación que no se lee nadie tenemos bueno esto también viene mejor embalado pero yo ya lo he desembalado porque la está probando bien el hdmi aquí tenemos el hdmi que podemos utilizar con nuestra con nuestra xbox y luego viene obviamente también el cable de alimentación como no podía ser de otro modo para el clásico cable de alimentación por este lado finito muy bien con lo cual viene el cableado fundamental para arrancarla desde el día uno y aquí señores viene uno de los elementos yo creo bastante importantes viene el mando de series x un mando bastante continuista diría yo en líneas generales con respecto a lo que era la generación anterior pero que tiene algunas novedades tiene algunas novedades con un ligero rediseño si os fijáis por la parte trasera igual no sé cómo se ve en cámara pero os puedo asegurar que al tacto esto tiene como una especie de granulado que a mí me ha gustado mucho que hace que sea muy cómodo que tenga un buen agarre el mando la ergonomía me parece que es top la verdad que me ha encantado luego evidentemente tenéis que tener presente esto que podéis quitar esta tapita y evidentemente podéis poner vuestras vuestras pilas no es una vergüenza porque está una batería en la vida que no interfieras en mi unboxing por perdón aquí tenemos usb tenemos el botón para la para la conexión para poder conectarlo de una forma sencilla y emparejarlo en la parte delantera como veis tenemos el botón para encender el mando y que podemos encender remotamente obviamente la consola y la botonera la verdad que es razonablemente clásica pocas diferencias alguna pequeña tenemos ahora un botón ser que en la review os contaremos exactamente qué podemos hacer con este botón pero bueno un muy buen mando a mí particularmente me gusta mucho tiene un buen grip buen agarre el ligero rediseño le ha sentado bien a pesar de ser muy continuista bueno ya tenemos ya la consola con nosotros y vamos a ver ya algunos de los aspectos fundamentales lo primero el tamaño tenéis que ver que es bastante grande me lo voy a poner al lado de mi cabeza mi cabeza siempre es una buena vara de medir a los británicos miden con con millas otros con kilómetros y unido con cabezas de yauma y como veis es bastante grande es alto es pesada os puedo asegurar que pesa bastante ya se nota que realmente es como tiene mucho empaque estamos delante de un producto grande y pesado pero a mí el diseño particularmente me gusta me parece que es elegante queda bien en la mayoría de salones porque el color negro pega un poco con casi todo y luego tiene unas líneas bastante minimalistas con lo cual en líneas generales me gusta mucho su diseño deciros que lo podéis poner así vertical pero si queréis también lo podéis poner horizontal porque si os fijáis aquí tenemos unas pequeñas patitas de goma las cuales nos permitirían ponerlo sobre una superficie plana es decir yo si quiero pues podría poner la consola así al lado del televisor en un armario donde donde realmente quiera y como veis realmente también su diseño queda bien con este con este formato cosas importantes y que estamos viendo ya llamativas de su diseño lo primero tenemos el botón justo en el logo de xbox este es un botón que sí lo podemos presionar y presionando este botón pues evidentemente vamos a poder encender la consola este botón se ilumina cuando está conectada ahora no porque esto es un unboxing pero cuando la conectéis veréis que este botón se ilumina luego tenemos este botón de aquí que es el botón para la unidad óptica como veis aquí podemos poner un blu-ray y con este botoncito lo podríamos sacar esta es una de las diferencias también que tiene series x con series s porque series s no viene con esta unidad no pero sí que viene series x con ella bueno yo sé que para algunos de estos importantes para otros no de hecho por ejemplo playstation te da a elegir una versión digital sin la unidad y una versión con unidad en este caso series x si lo trae y con este botoncito podemos sacar el disco y luego aquí tenemos un usb en la parte delantera luego veréis que en la parte trasera tenemos algunos algunos usb más y un botón para sincronizar también el dispositivo con el mando si nos vamos como digo el lateral simplemente las patitas de goma poco más y si nos vamos a la parte trasera aquí encontramos algunas de las cosas relevantes como estáis viendo tenemos una conectividad más que suficiente tenemos el cable de alimentación como no podía ser de otro modo tenemos también el hdmi evidentemente es fundamental para conectarlo al televisor tenemos el ethernet para poder conectarlo por cable directamente a internet si no queremos utilizar obviamente la conectividad wifi y como tenéis como veis tenemos una ranura expansora que esto es una ranura para expandir el almacenamiento y lo podemos hacer además creo que xbox va a comercializar una serie de packs creo recordar que era en colaboración con alguna marca ahora no recuerdo cuál era pero que lo va a vender directamente para que podamos ampliar el almacenamiento y ampliarlo directamente como si fuera espacio directamente del disco es decir la velocidad de acceso la experiencia va a seguir siendo igual con lo que tengamos instalado y puesto en esta unidad de almacenamiento para ampliarlo y luego como estáis viendo tenemos dos usb es más también en la parte trasera que terminan de completar los usb es con el que tenemos en la parte delantera y ya estáis viendo esto también rejillas de ventilación es algo bastante importante porque la ventilación es un aspecto clave se ha dicho mucho que esta consola se calienta yo no os puedo ni confirmar ni desmentir todavía porque no me dejan todavía sólo puedo hacer un unboxing hoy pero yo ya la estaba probando y os lo comentaré cuando hagamos la review y estas rejillas de ventilación no son las únicas porque también tenemos rejilla de ventilación en la parte superior además con un diseño que a mí particularmente me parece bastante bonito y creo que le queda bastante bien como veis también con pequeños toques de color verde en la parte superior y en líneas generales esto es todo lo que nos encontramos ya sólo nos queda la parte inferior donde como estáis viendo tenemos esta parte circular también con algo de ventilación y esto es gomoso para que cuando lo ponemos sobre una superficie pues no resbala se queda muy bien puesto realmente da buena sensación tenemos la percepción de estar delante un producto premium bien acabado con buen diseño y que quedará muy bien en la mayoría de salones y hasta aquí este es el unboxing de xbox series x dentro de unos cuantos días os haremos la review en profundidad hablaremos de la experiencia hablaremos de qué tal se comporta moviendo juegos a grandes resoluciones hablaremos de cómo es la interfaz etcétera etcétera hoy de momento tenéis el unboxing ya habéis visto cómo es por fuera cómo son los accesorios y os voy a hacer hoy un vídeo de unboxing de series s y miguel si te parece las pondremos una al lado de la otra para que sean las diferencias de tamaño para que se vea te parece bien me gusta que asientas con el que bien bueno señores hasta aquí este unboxing espero que os haya gustado nos veremos mañana mañana hoy habrá otro vídeo si no dos más o sea esto es una locura lo del octubre y el noviembre es una locura así que nada señores nos vemos crea bien chao i